Hey que tal todos, aquí GamerZ en un nuevo video de Minecraft de como hacer un portal al nether Bien, para hacer el portal al nether tendremos que conseguir piedras de obsidianas Son estas que tengo equipadas ahora mismo Entonces pondremos en la base para el portal 4 piedras de obsidiana Perfecto, entonces aquí subiremos 4 piedras también por los lados 1, 2, 3 Bien, entonces Vamos a hacer Aquí pondremos 3 piedras Bien Entonces aquí abajo pondremos A ver Lo voy a tirar Otra piedra aquí Y otra aquí Bueno, es que este lag no me deja grabar Bien, esa será la forma del portal Encima pondremos 4 piedras Y abajo también Entonces en los lados 3 piedras Si Entonces cogeremos El pedernal y hierro Y en el centro del portal Le prenderemos fuego Entonces como ya ven Se ha activado el portal al nether Bien, ahora Para conseguir las piedras de obsidiana Para conseguir las piedras de obsidiana Necesitaremos un cubo de agua Y un charco de lava Vamos a conseguir el charco ahora mismo Ya tengo el cubo Ya tengo el cubo Luego el puto lag Bien Allá está una cuba con lava Que la he marcado con esta piedra Bien, aquí estamos Bien, entonces Nos equipamos La cubeta O el cubo Como lo llamen Como lo quieran llamar Este Le echamos El balde desde encima Y como ven Se ha formado 3 piedras de obsidiana Esta es la forma de conseguirla Esto lo seguimos repitiendo Con muchos charcos de lava Hasta conseguir muchas piedras Para que puedan hacer su portal Esa la he puesto mal Porque solo me ha dado piedra Pues bueno Ya saben como ponerla Espero que este video Le haya servido de algo Y Bueno Puntúen 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 Comenten Den like Y no olviden suscribirse Se despide Gameceta Y su amigo El dog X Bueno Hasta la próxima No destruir la mitad Del nether En esta casa Aunque este es el nether Increible Increible Toma huevos Verga Increible Increible Puntúen Quince